Es nuestra única oportunidad. Hay que aprovecharla. Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita. Para lo que se avecina. Y esta niña, solo con ella se comunicará. Tienen un vínculo. Ella no tenía dónde ir y prometí protegerla. Creo que, en cierto sentido, Kong hizo lo mismo. No, 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 no. Ya no tenía dónde ir. Son tiempos difíciles. Toxila está atacando personas. No sabemos por qué. Algo está provocándolo y no sabemos qué. Yo opino lo mismo. Los mitos son reales Hubo una guerra Y son los últimos en pie ¿Quién se arrodillará? Kong no se arrodilla ¡Suscríbete al canal!